En estas horas hemos conocido un conjunto de medidas en lo que se ha llamado el compromiso con el país de la coalición multicolor que es como ellos han decidido denominarse. En lo personal y políticamente creemos que es un conjunto de medidas que quieren hacerle creer a la gente que es una respuesta a un Uruguay supuestamente en crisis. Esa valoración contradice todas las opiniones de los especialistas mundiales más calificados que hoy definen al Uruguay del 2019 como un oasis de estabilidad en un mundo complejo pero en una región todavía más compleja y de la que nos sentimos orgullosos. Hoy Uruguay encabeza los mejores rankings de América Latina en democracia plena, en falta de corrupción, en libertad de prensa, en gobierno digital, en equidad, en lucha contra la pobreza. Todo eso contradice esa imagen de que hay que cambiar este gobierno porque no se han podido resolver algunos de los problemas de las personas. Y en ese sentido nos queremos detener en dos temas. Hablan del déficit fiscal. Ese es un tema que al gobierno, al Poder Ejecutivo y a todos nosotros nos preocupa y nos ocupa. Pero junto con eso queremos transmitirles que el Uruguay tiene hoy las mayores reservas de su historia. Por lo tanto, no hay en el horizonte absolutamente ningún peligro. Hoy tenemos muy buena calificación de las calificadoras de riesgo y efectivamente hay una afirmación que nosotros hoy queremos desmentir fuertemente. Catalogan esta de este déficit fiscal como el mayor de toda la historia del Uruguay. Eso no es así y no se dejen engañar. El mayor de la historia democrática lo tuvo el presidente Sanguinetti, hoy socio de esta coalición, cuando en el año 90 le entrega al gobierno al presidente de la calle con un 8,5 de déficit fiscal. Las cosas son como son y la historia es como es. Y a nosotros hoy queremos aprovechar este medio para compartirla con ustedes. Hacen mucho foco también en la inflación. De verdad me genera un poco de asombro que un gobierno o los gobiernos de los partidos blanco y colorado en su historia. Hoy tenemos una enorme suerte que los tres partidos más importantes hemos gobernado por lo menos tres periodos de gobierno. Y yo hoy les quiero decir a mis amigos de las redes que en la historia los gobiernos del Partido Nacional acumularon tres veces más inflación que los del Partido Colorado y 100 veces más inflación que los del Frente Amplio. Y nunca en la historia del Uruguay hubo inflación de un dígito por 15 años seguidos como ha tenido el Uruguay gobernado por el Frente Amplio. En 1990, a veces creen que somos reiterativos con la fecha, pero es bueno hacer memoria. En 1990 la inflación del Uruguay dejada por el presidente Sanguinetti y asumida por el presidente Lacalle fue de 128%. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió que fue el argumento para hacer el primer ajuste fiscal de la democracia en donde, no sé si ustedes se acuerdan, nos incorporaron el impuesto a los sueldos, nos incorporaron el aumento del IVA y ahí hago un paréntesis. Dicen que subimos los impuestos, nosotros bajamos impuestos. El IVA se subió en ese ajuste fiscal de 1990, cambiaron los aportes al Banco de Previsión Social, pero lo peor para el salario de los trabajadores, para los jubilados y los pensionistas, fue que ese ajuste fiscal y esa inflación imparable provocó una pérdida devastadora de la capacidad de gasto del salario de los trabajadores. Las cosas son como son. Y vinculado a la inflación y al déficit, queremos decir que el Uruguay viene trabajando hace mucho tiempo y esperamos a poder seguir trabajando entre todos para poder ir mejorando guarismos que, por supuesto, todavía no nos conforman. En ese sentido, es que nosotros les pedimos a todos que nos den cinco años más de confianza para venir con lo bueno, con muchas de las cosas que hemos hecho, para no creernos que es nueva esta coalición multicolor. Muchas veces han gobernado juntos a lo largo de la historia blancos y colorados. La última, la del 2000, duró apenas un año. Por lo tanto, nos sentimos con autoridad para pedirle cinco años más de confianza para también incorporar la necesaria autocrítica de las cosas que todavía debemos hacer mejor.